vaya entonces el experimento de la chula y el experimento del hielo juntos ambos dos dicen uno es peonasmo 3 chimirris porque no alcanzamos para más es alcohol 90 va un alcohol 90 cada uno y los poniendo al hielo que lo ocupar cada uno y revuelvan un poquito aquí está el guacalito a ponerlo es diferente este es el filtro el filtro una lata de tatatán aquí le ha abierto hoy estos chicos con dos latas usted anda así por afuera puede tener de un huevito a lo consigo un poquito de trabajo y medio le hace esta canaletilla para que vaya 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 y de allí es fácil de ahí solo se prensa bien y ya queda el alcohol se le echa aquí porque esta es la original y otra vez es que esta solo es la muestra muy bien tira muy bien tira y es aquí es la y aquí le va a salir la el alcohol ya lo tiene adentro no aquí lo voy a sacar dale si ese no tiembla el petito no tiembla mire es que es verdad verdad que es este feo si pero para mí esta bicha se ganó el de ya mucha hielo ya le ganó la bicha que no caiga en la mesa no va a dar fuego también en la mesa ya lo vamos a quitar de aquí y ahí también ya va a ver mira como le tiene la mano a la tienda si es que si le pone nervioso uno ya va a cambiar 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 chelo pila te quiere ver como el tuyo y no aquí está pues espera ve mira aquí se le tapa el hoyito bravo ah bien no lo agarró si tía Tiene que salir arriba, pero está calentando el alcohol, tigre, está calentando el alcohol que no vio, se apagó el de abajo. Tiene que salir arriba, que no le tiran por arriba. Como debajo tiene el volado, debajo tiene que calentar. Ya agarra, bien, ya agarra. Es que no, bueno, ya no podemos. Más alcohol, más alcohol, más alcohol. ¿Y por qué no vienen a hacer esto aquí adentro? ¿Dónde llegan a sombra? Vendete yo para acá. Vendete yo para acá. Todo para acá. ¿Por qué no les solicita? Aquí no sale la caja de feo de la sombra. Porque ahí se mira bien. Aquí, aquí, aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las tres escaleras. Hago la mía yo ahorita. Echale más alcohol al bote. ¿A este? Todos a sombra. Todos a sombra. Al otro bote echele más alcohol. No, porque tiene suficiente. No, de poquito. No me debería echar más. Sí, yo siento que quiere más. Echale sin miedo. Sin miedo a lejos. ¡Pum! Todo bien. De veras, pues. De centavos ahí para dentro. ¡Allí tirele el juego, Tina! Para adentro. ¡Ahí es! Es que es de un solo, Tina. Está caliente. Si le pones a aquel, te agarra el juego ya de un solo. No. Esa es la que está, tía. ¿Ahí? Ya póngala. Ya póngala. Ya me corrió. Aquí nadie va a llorar. Es que mira por la brisa. No más allá. Está prendido. Está prendido. Si ya no se apaga. Ahí póngale. Estoy roviando, Juanjo ahí. Con el sombrero póngale. Tal vez me agarre huevos. Para que van como amo yo a la tienda. Yo necesito que la tienda me bata dos huevos ahí. Pero no, allá va. ¡No! ¡No! No es miedo. Vaya que voy, ¿no? No. Visítale, doña Fredo. Vi como bufas de volado. Tina. Totalmente malo. Y ahí así funciona este chunche. Es que el alcohol debían caer de ayer. Ajá. Y de los que tiran los bolos. Yo no tengo ahora. Sí, porque yo no me sentía. Ahorita pones aquí y quitarle el centavo. En el hoyito aquí en Argentina. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Echale gas, Tina. ¿Le ponemos aquí? Sí, ya. Vaya. Vaya, prendeo, ve. Va. Tápele con el centavo. Es que lo habíamos hecho en la noche. Se apagó, pues. No, ve. No está bien encendido. Que le sale todavía, pero casi nada. Es pendiente, le dame. Vaya ha hecho más grandes los hoyos aquí. ¿Ya está prendido? Sí, está prendido. Un huevo se lo apagó. Se apagó. Ya se apagó. La verdad que ya estuvo, muchachos. Bueno, no funcionó este chunche. Pero yo lo intentaba. Jajajaja. Hielo, llega. Pero la vista no lo deja. Pila, 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 hielo. Es que la vida me va a dar mucho de verdad. Ey, esta grande pieza de hielo. ¿Cómo se llama el candil que hicieron? Carretero. Carretero. Candil Carretero. Se llama Cocina Carretero. Ah, va. Ah, pues no está llegando a la tienda, porque la tienda se inventó primero. Yo lo he traído en mente. Ya estoy, hielo, gente. Un chanchito. Mirá que está ahí, Henry. Me le esperan alcalá el hielo, por favor. Siempre viene. Tienda, ¿sabe por qué a usted no le ha dado rápido juego? Usted le ha traído gas. Sí. Por darle, pues, hielo. Hielo lo pregunte con alcohol. ¿Por qué? Porque el que tiene un gas, que se vaya para atrás. Apurale, pues, Úrsulo. ¿A qué hora, pues, hielito? ¿Por qué, Sergio? ¿Serio? 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 Deberías tú mismo. Tener cuidado no te vayas a quemar. El hielo está perdido Ya ves que los experimentos tienen que ser Tienen que ser Supervisados por un mayor de edad Ya se quemaba el hielo Esta medio pensativo este hielo Quiero quitar los fósforos Si vos no traes, que no me tiras traes Si no, me estás hablando Ese hielo si lo miras ese yo Como lo dijo con gas Gracias Ascoltate bien Solo flogalas, solo flogalas Yo lo miro recio fielo Lo miro seguro fielo Es para que vean que el millo de la tina No funciona de ninguna manera Bien 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 Ya estuvo Ya estuvo Va Que bueno Mira Se llama Ya estuvo Se llama Clang Errond Que brinco este de acá Llega la llamarada El de la tina y el del hielo Totalmente malo Llega 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 No se No se que es Uy Ahí no era La Kenny Charlie Charlie va a jugar Estas allí Coca una bolada de vidrio Llega 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 Mira el gasolina para mi cuadro No hagas la trompa Escuchaste que le dio mucha fuerza No se ha quemado todo Aquí en la tampeda Y la explosión que hizo Si se rompió Pero eso hace ¿Romperse? No, que no se sale el agua Y solo una chelita le pone Si ya lo había visto yo también Es cierto no se sale el agua Pero si es que yo soy otra técnica Si se mete aquí no se sale el agua Ah se rompió otra vez Bien Aquí ve Tiene que estar seco quizás Es que mucha agua tiene Ponerle otro Ahorita ponle otro No lo tiene que mojar Ahorita ponle lo que está Muy 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 Tan tan Es que se coge Se cae Ah se cae Si Es que Es que Piénsalo bien Vaya así tenerlo con la mano Tengalo con la mano Ahí ponerle unos puntitos de agua No hombre si no se va a decir Pongale pega loca ahí Que se rompe de aquí esa ¡Ey! De ahí se fue hasta para abajo La verdad que estuvo Si No lo que fue así La idea es esa dijo usted Que con una boladita de basimón No se Pues si no se sale el agua Llega 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 Démosle démosle Que lo tenemos que ver entonces Si no no creo Ya acaba el papel No creo yo Ahí hay paquetes Ahí te salió Tiene un vergo ahí Pro usado Es mejor Es porque trae ya el protector Ya viene con De Coloc Solo sostenga lo que es Es que así le hice y se cayó Aquí es el secreto de llave Es que siempre es Espera que ayer si funcionaba dijo la tienda Oye A mi también era traerlo mucho no? Es que si Pero no sé que pasó ahora Oye lo hacemos así Que se me ha cajado Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho A mi también creo que me va a quedar Dale Oye si Solo de chon El último tiene que ser Es que es lo mejor que Nico ¡Hala! Téngalo nomás Aquí ponerlo Aquí ponerlo Aquí ponerlo Aquí ponerlo Aquí ponerlo Aquí ponerlo Vamos la palabra ¡Cortalo! ¡Eeeey! 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 Dale otra vez ¿Ya no hay papel? No, así dale otra vez Ya siempre Ya la copia del medio ¡Eeeey! 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 Eeeey! 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 Una cosa así Yo necesitaba ver Algo que uno diga ¡Potra! Eeeey! 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 Para usted quien va ganando ahorita Para mi Eeeey! 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 Eee Eeeey! Eeeey! ¿Cómo llamás? El latero Hermano! Eeeey! El referente El latero Jeeey! Pero quiero ver Cómo lo hiciste hombre! Es que Vos traías dos. Dos en una Traía Qué ¿Quien? Quiero ver cómo lo hiciste Y esta Te cuesta Para Marte ¿Qué tal fue? ¿Cómo lo hiciste? Un hoyito al tapón Se lo pasó por toda la bragueta Un hoyito aquí, le metes un clavo Palito y le echamos Bajito lo pasas al tapón aquí Por toda la bragueta Y aquí es La roscada Ey, 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 está bueno ¿Ya ves? No, no, cania, ya te ha ganado el hielo Saludos, bendiciones Regresamos con Natalia y Carmen